Y sé que Vicini no está en los premios nominados, entonces, ¿qué mensaje tú le estás mandando a la población? Porque cuando tú preguntas quién es el compositor de este verso, y el compositor de este verso, yo hice el mío, él hizo el de él. O sea, tenemos que estar los dos porque es una fusión. Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es Los Comentarios del Rey de la Calle, señores. Un poquito perdido. No, yo veo que ya te encontraste. Me encontré porque tú sabes que en realidad hay otros compromisos que a veces la gente piensa que YouTube es mi vida. Pero al mismo tiempo hay otro compromiso dentro de lo que es el mundo del espectáculo igual. Tengo otros compromisos por ahí que también hay que cubrirlo. Yo espero que la audiencia me entienda. Pero ya se acercan los soberanos. Sí, ya se acercan. Ya estamos en los soberanos. Sí. Dije los otros días, Emanuel. Sí. Para entrar en materia de una vez, que el API Consciente no debía a los soberanos. Es que tú sabes que... Emanuel, no debía a los soberanos. Pero si... ¿Qué te digo? Si el API va a los soberanos, se me cae el santo. Es como que el API Consciente haga la paz de Consciente como a ti. Y vaya al programa. Y vaya al programa. Es que yo creo mucho en la dignidad. Sí. La dignidad. Esto es un caso que realmente es serio para mí. Porque cuando tú te encargas de criticar toda tu vida, en este caso Acroart, el API Consciente, Avelino. Y ahora dice que me llaman, dice que porque... ¿Hace más de cuánto? Hace 10 años. Tú sabes. Y tú me llamas, dice que porque sí. Ya está tarde para hablar de la pichuela. Entiendo. Entonces yo, mi dignidad de hombre, mi dignidad de Avelino, de seguidor tuyo, fan tuyo, no me permite a mí apoyar de esa vagabundería. Y mira, que tenemos que tener algo en claro. Ojo, que él no hacía... Nadie hace eso, dice que por... Es que tú ibas analizando algo, Immanuel. Acroart es un monopolio. Sí, para nadie eso sí. Y si comenzamos a analizar desde el 2022 o 23, que creo que fue donde salió Flow 28. Sí. ¿22 o por ahí? Flow 28 está nominado... Sí, en el 2023. Flow 28 está nominado en el 2023, ahora en el 2024. Sí. Y es con colaboraciones. O sea, que no es algo unánime, no es algo de... No es algo de él, él tiene colaboraciones, entonces la colaboración debe de ser invitado a los exponentes, tanto a Flow 28, con el colaborador de esa canción, me imagino yo. ¿En qué debe de ser así si nos vamos a otros premios? Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces Flow 28 está nominado con dos canciones junto a Seki Bicini. Claro. Y Seki Bicini no está en los premios nominados. Entonces, ¿qué mensaje tú le estás mandando a la población? Sí. Primero es algo que es deshonroso. Es un dúo musical. Claro. Debe estar nominado el dúo musical. Cuando tú ves a Sayolin Lennox en Villa del Mar. Los dos juntos. ¿Del dúo? Porque es un dúo. Entiendo. Y no estamos hablando de que Flow 28 y Seki sean dúos. Y cada quien hace su parte. Sino que una canción, tú estás nominando una canción donde hay dos exponentes. Claro. Debes nominar los dos exponentes. O debes nominar la canción. Claro. Y invitar a los dos exponentes. Ganarlo a los dos. Ganarlo a los dos. Sí. Entonces, ¿qué te digo? Veo que no están haciendo eso. ¿Por qué? Bueno, pues te repito. Entonces, ¿el único que ve esas cosas soy yo? Parece. El único que ve eso soy yo que tú estás nominando una canción donde hay dos personas y además mandando una invitación. Vuelve y te repito. Es algo deshonroso para mí. Es que no tiene sentido, hermano. Porque es que yo entiendo. Mira, Manuel. Ya me comienzo a alterar. No, espérate. Sí, sí. Es que me quillo. Mi hermano, yo me quillo porque me molesta que queremos que llevan un país digno. Queremos copiar a los países desarrollados. Pero lo hacemos mal. O sea, lo hacemos para mal. Mi hermano, pero vuelve y le digo a usted. ¿Cómo usted, a Croarte, luego de 10 años, 11 años, usted ahora le va a dar el premio a Lapis? Donde Lapis todo el tiempo ha dicho lo mismo. Desde el principio. Normal. Y usted ahora, ¿con qué cara tú nominas a Lapis? Yo no lo hubiera nominado. Y entonces hay gente que también critican que unas personas debieron de ser nominadas, en su entender, y otras como que no merecían eso. He visto mucho eso. Hermano, yo no lo nomino. Yo no lo nomino y yo a Lapis no acepto la nominación. No me incluyan en eso. Y mantengo mi dignidad y mi criterio. Pero él dijo eso hace mucho. Pero es lo que te digo. Entonces ahora, ¿qué es ese juego? No, pero me choca también que si nominan a uno y al otro no, como que no lo toman en cuenta. Por ejemplo, mira. Pero vuelvo y te repito que hay una contraproducente ahí. Si tú me dices que el tema es de dúo y tú estás nominando a la canción, debes de invitar a los exponentes. Entiendes. Entonces no entiendo. Eso es lo que yo entiendo. Es algo injusto. Es que ni siquiera es injusticia. Es lógica. Claro. Porque cuando tú preguntas quién es el compositor de este verso, y el compositor de este verso, yo hice el mío, él hizo el de él. O sea, tenemos que estar los dos porque es una fusión. Sí. Y se pegó. Y se trabajó para eso. Es lo mismo en todo, en todo el sentido. Si es un royalty, te toca un porción de martillo, uno para mí. Mi hermano. Todos. 50 y 50. El premio es para la canción. Y la canción tiene dos artistas. Sí. Ese premio te lo quiere llevar un mes para tu casa, llévatelo un mes para tu casa. Te lo quiere llevar un mes para tuya, llévatelo un mes para tuya. Pero los dos deben de estar ahí. Como la canción. No es simplemente uno. La acta tuya debe estar ahí. Por ejemplo, Chado y Aileen, que también fueron nominados con la canción solo por ella. Sí. Van los dos para los premios. Y interpreta la canción. ¿Por qué? Entonces tú a Chado y Aileen me lo invitas y no me invitas a Sequi y a Flow 28. Además me invitan a Flow 28. ¿Tiene a croarte algo en contra de Sequi Vicini? ¿Qué te digo? ¿Estás a croarte manipulando los premios? Porque mínimo es así. Manipulado hace rato, pero... Sí, dígalo con valor. Hace rato lo están manipulando. Pero... Es que lo que le guste a ellos. Es lo que te dije. Si es lo que le guste a ustedes, cojan los primeros para ustedes y los artistas de aquí de República Dominicana tienen que coger valor, pueden ser dos cocos ahí abajo. Y no le voy por ahí. Que lo dominen con la gente de por ahí afuera. A donde afuera tú le quieres hacer homenaje. Y a nosotros, que somos los que estamos poniendo la bandera en alto, porque a croarte... Oye, bien, a mí no me domine nunca. Que yo sí no voy a ir. Porque a croarte, hermano mío, mire algo. Es lo que le gusta a ellos. Es lo que ellos entienden que eso es lo que a ellos les gusta. O sea, te dije a los otros días, para tú clasificar algo, debes de hacer un censo. Vamos a la UAS, a diferentes universidades, entre Solo por Ella y Bríncalo, de Bulín 47. ¿Cuál te gusta más? En el renglón, Canción Revelación del Año. Solo por Ella, uno. ¿Bulín 47? Uno. Solo por Ella, dos. Solo por Ella, tres. Ya tú vas censando a qué nivel va la canción. Pero eso es una parte que tú lo haces como algo orgánico. Pero los números siempre van a estar ahí. Pero es que... No. Vuelve y te digo, los números de YouTube son un poco manipulables. Vamos a ver los números de YouTube. No, tú sabes que está en los streamings. La calle, la calle. No, lógico. La calle. Claro, claro. En la calle usted coge Palomina, Los Alcarrizo, Los Kilómetros, Guachupita, Gualeiri. Y usted comienza a preguntar. Usted manda un equipo de trabajo para eso, a censar. Sí. En el barrio. Oye, tú escuchas también. ¿Entiendes lo que te digo? Usted sale una noche, una ruta en el micro, en la discoteca. Solo por Ella. Bríncalo. Las estaciones de radio, las redes también. Entonces, eso te va a decir. Dos canciones, revelación del año. Solo por Ella. Y bríncalo. Ya tú tienes el concepto real de qué vas a nominar. Sí. Porque las pegadas se sienten cuando hay un tema pegado. Entonces, tú me estás diciendo a mí que no están haciendo ese tipo de trabajo. Y que hay artistas que han sobrepasado los números. Y no están nominados. Que hablando de ese mismo punto, bríncalo. Eso se pegó en TikTok. Eso hicieron, tú sabes. Un challenge. El challenge más grande. Yo creo que desde aquí fue ese. Uno de ellos. Uno de ellos. Entonces, hermanos, cronistas, tenemos que ser objetivos. Tenemos que hacer la cosa bien para que la nueva generación que ustedes quieren traer, limpia, tenga el criterio que lleva la generación que ustedes quieren formar. Y que no hay una gente ahí que sea del estatuto de... Pero hermano, lo que pasa es que eso es una politiquería, hermano. Billetes por pila. Tenga valor y dígalo. Esta cámara son de ustedes. Es más. Mequitea. Hablamos. Lápiz y va Mequillo. A probarte. Lé del Promotion. Negocien con él.